¿Qué es lo que más te emociona de venir a jugar a México? Bueno, es mi primera experiencia jugando fuera de Estados Unidos, un partido de NBA y tengo muchas ganas de visitar este país por primera vez en mi vida y tengo ganas de disfrutar un poco la ciudad y de disfrutar del partido de mañana. ¿Tratarías de probar la comida local, los drinks y todo? Sí, claro. Los drinks después del partido. Sí, por favor. Chris Stapps, ¿qué sabes de México? Estamos en vivo para Central Fox. ¿Qué sabías de México antes de venir acá y tus impresiones sobre la expansión del juego a América Latina? La verdad que como no había estado aquí nunca antes, no tengo mucha idea de este sitio, pero sí que he recibido mucho cariño y mucho soporte, todo siempre de aquí, de México, en redes sociales y en todos los lados, así que estoy muy agradecido y tengo ganas de jugar el partido de mañana. ¿Y sobre la expansión del juego a América Latina? Sí. Yo creo que cada año está creciendo, el juego está creciendo y se nota que la gente aquí le encanta el básquet. ¿Por eso es bueno salir de Estados Unidos para ir a México, para visitar otros lugares, aunque tal vez no estén ustedes jugando en su casa? Pero no. Aunque ustedes no estén jugando donde normalmente juegan, ¿no les afecta? Yo creo que mañana vamos a estar aquí como en casa. ¿Qué te han dicho tus compañeros Kristaps como JJ y Barea que han venido ya en repetidas ocasiones a México? Me dijo que ha tenido muy buenas experiencias jugando aquí y que disfrute el viaje, que disfrute la ciudad y hasta que disfrute del partido y del cariño de aquí, de la gente. ¿Cómo es la adaptación de un jugador que toda su vida jugó en básquetbol europeo al básquetbol de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que para mí fue una transición bastante fácil, diría yo, porque ya en mis últimos dos años jugando en Sevilla tenía un entrenador americano que había estado en la NBA y muchas de las cosas que hacíamos ya era un poco en el camino de NBA. Entonces para mí la transición, sinceramente, también por mi juego fue bastante fácil. Ya sabía mucho de la cultura americana, de la música, de las cosas y fue bastante fácil. Tienes una reflexión muy fuerte. ¿Cómo te sientes físicamente ahora? Sí, la verdad que estoy muy bien físicamente. No noto nada de la rodilla, de la lesión que he tenido. Ni pienso en eso cuando juego. Así que yo creo que voy bien y quiero seguir mejorando, seguir ganando partidos y ya está. En este momento los Mavericks están haciendo un muy buen papel, están en la parte alta de la Conferencia Oeste. ¿Qué tanta probabilidad con un plantel o con un equipo joven ves de que esto se mantenga durante toda la temporada? Sí, bueno, ese es nuestro objetivo. Yo he estado momentos antes en mi carrera cuando ganábamos algunos partidos y nos sentíamos bien, tal. Pero nunca tenía la sensación de que es algo que podamos sostener. Pero en este caso, con este equipo, con los entrenadores que tenemos, yo creo que hemos puesto todos los fundamentos para ser un equipo que pueda seguir ganando partidos y que tenga unos fundamentos fuertes de básquet. Y así que seguro que vamos a tener altibajos durante la temporada, pero yo creo que somos un equipo que va a ir a mejor. ¿Especialmente tu dupla con Luka, cómo te has sentido con él? Parece que llevan años subiendo puntos en el mando del equipo, tú buscando las tablas. Sí, yo creo que llevamos 20 partidos juntos y nos queda muchísimo todavía por aprender uno de otro y conseguir esas sensaciones en la pista, esa química en la pista. Pero yo creo que con cada partido vamos mejorando como un dúo y vamos a ir a mejor y tenemos muchísimo espacio todavía para crecer. Detroit catalogó este compromiso, Detroit habló de que era uno de los que más esperaban en la temporada. ¿Cómo lo miran ustedes? ¿Cómo Detroit la catalogó como uno de los más importantes en la temporada? ¿Qué esperan del partido? Es un partido, es un partido, es un partido, es un partido.